Estamos acá festejando el Día Mundial de la Danza, 29 de abril, por el nacimiento de Jean-Jorn Nover, que es uno de los coreógrafos e inventor de la carrera de coreología y es, digamos que, el padre de la danza de la postmodernidad. Los primeros seres humanos aquí, habitantes de la Tierra, siempre se acompañó la danza con música, con ritmos percutivos. Y bueno, tuvimos la idea de invitar amigos de todos lados de la provincia y también del país, hay gente de Corrientes, de Santa Fe, de Gualeguaychú, de Gualeguay, de Strobel, de Diamante, de Asincan. Y bueno, la idea es juntarse, bailar, tocar, cantar, para la gente que está pasando por la peatonal, gratis. Un momento de alegría. Un momento de alegría para la gente que sale de compras. Esto es, digamos que es como la roda de ritmistas y de músicos, acompañado con las bailarinas. Y terminamos en el Espacio High haciendo una roda de bailarinas. Y después hacemos una entrega de presentes, de medallas y trofeos, más o menos haciendo una cosa competitiva, pero de la mejor manera positiva, porque somos todos conocidos y amigos. Ahora justamente estamos presentando Carnaval, religión, religión carnaval, que es la temática del 2024. Acá tenemos a nuestra pasista estrella, ganadora de este año, Aldana del Mestre, que va a ser nuevamente pasista. Y bueno, ya más o menos el traje da una idea de lo que se trata. Y nuestra figura revelación del 2023, Emily Beaus, que también es un ángel. Ángel y demonios. La verdad que estamos muy contentos de esta actividad, bueno, por el Día Mundial de la Danza. Y bueno, también como parte de San Boeste Litoral, y armando este encuentro, recibiendo a gente de Strobel, gente de distintos lugares. En realidad, gente que quiso venir, estar, acompañar y participar en este encuentro de Batucadas. Bueno, ¿hace cuánto que estás participando? Bueno, yo, este es el primer carnaval, que salgo, pero la verdad que estoy completamente enamorada de la comparsa. Y nada, agradecer a todos los que pudieron venir, también desde pueblos muy lejos. Gracias por ver el video.